Y eso amigo Chuli Sárraga y su banda tierra sinaluense Esa raza jaripellera y esa raza de a caballo Para toda la rancherada Vámonos a los toros mi amigo Y que la banda me toque la rabia ¡Fuerta y da! Quítaselo, quítaselo que se lo haga ¡Aleluya! 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 ¡Combardo Pesci! ¡Recármenle a la escuela mi amigo! ¡Aleluya! 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 Gracias por ver el video.